La cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas llamó a sus integrantes a participar en la elección de los asambleístas de esa entidad. Repito, cooperativa de ahorros y créditos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso es el lunes 30 de mayo en el Cine Teatro Juan Isidro Pérez. El martes 31 en el Ministerio de Defensa, el miércoles 1 de junio en la Armada de República Dominicana, la Armada ahora, antes era la Marina, ahora es la Armada, y el jueves 22 en la Fuerza Aérea. Así que ya saben todos los integrantes de la cooperativa de las Fuerzas Armadas.